La vida que tengo es prestada, tiene el valor de una bala Soy vivencia de una vida mala, soy lo que soy y no lo que hago De donde vengo me haré varios, Judas que les llame hermanos El amor me hizo daño, la vida es mi adversario Desde niño en la maldad, tuve que dar su lugar Lo que tuve que aguantar, nadie lo podrá tolerar A paso firme me mantuve en la yeka Soy lo que soy y lo que marca mi libertad No tuve un padre y no sufro de la carencia Tengo los huevos de la herencia de mi jefa La vida es negra si creces entre las balas Somos altas y bajas como las buenas y malas Yo soy el ángel que le quitaron las alas Y sigo bendecido y es lo que ahora descala Camino solo y con el corazón roto No soy lo que esperabas ni lo que miran tus ojos Sigo esperando a todos los que ya se fueron Sigo echándole huevos por mi canal en el cielo Amores falsos que solo me prometieron Que siempre estarían conmigo y que con el tiempo se fueron Amigos presos por la droga y el dinero Y los que me he traicionado, sé quién son y ahora los veo De donde vengo mueren varios Judas que les llame hermanos El amor me hizo daño La vida es mi adversario Desde niño la maldad Tuve que dar su lugar Lo que tuve que aguantar Nadie lo podrá tolerar Tengo talento y no voy a desperdiciarlo Sé que en los cuentos también he sido el malo Protagonizo papeles sin imitarlos Tengo la rima que ahora mismo anda sonando Un corazón de piedra que quiero quemarlo Nadie camina los pasos que yo he caminado Tengo familia que porta la misma sangre Tocan a uno y juro que le suman los mentales Yo soy aquel que ha marcado la diferencia Por todos los buenos por la culpa de las vivencias Así crecí rodeado entre delincuencia Lo mío es diferente y de la calle no me cuentas No vayas a dejarme Moriré de pie porque no soy cobarde Lo amo por mi madre Si me tienes en la mira solo apunta y no vayas Sé que no va a cambiar nada La vida solo es prestada Sé que vengo de la nada Lo mío es como una vaga Donde vengo mueren varios Judas que les llame hermanos El amor me hizo daño La vida es mi adversario Desde niño la maldad Tuve que dar su lugar Lo que tuve que aguantar Nadie lo podrá tolerar Nadie lo podrá tolerar Deje ser el recurso